Pero estamos tranquilos, contentos por el empate, porque era peor irnos con una derrota. ¿Merecido crees el empate? No sé si merecido, pero en las finales se juegan así, las que tenés, tenés que meterlas. Olimpia hoy fue certero, nosotros por ahí quizás tuvimos unas dos más, un poco más claras, pero al final contentos porque lo pudimos empatar. ¿Crees que en Tegucigalpa pueden? Esa es la confianza, es la fe. No vamos a bajar los brazos, sí nos duele un poco el empate, pero ya va a pasar y el domingo próximo vamos a ir a dar la batalla. ¿Qué te parece jugar esa finalísima en el Estadio Nacional de Tegucigalpa con un engramiado de primer nivel? No, para todo futbolista jugar en cancha del primer mundo es especial, es un ingrediente extra y nosotros trataremos de ir a aprovechar esa cancha jugando buen fútbol y tratando de ser ofensivos. Omar, ¿te vas con esa sensación de que en el primer tiempo pudieron hacer más goles, irse ganando por más diferencias? Sí, sí, yo creo que nos pesó un poco la ansiedad, algunos estábamos un poco ansiosos, de ahí recompusimos, afortunadamente anotamos primero, luego ellos en dos jugadas desafortunadas por errores de comunicación nos anotan, pero de ahí tuvimos la capacidad y el temple para empatarlo. ¿Tendrán esa capacidad de ese temple para ir al nacional con 35 mil personas prácticamente en contra y poder sacar este título? Sí, sí, yo creo que no tengo la menor duda, confío en mis compañeros, en el trabajo y sobre todas las cosas en Dios, así que vamos a ir allá a pelearle de tú a tú. ¿Qué tienes tú, Lancho, para que sigas sintiendo que están para campeón? Yo creo que tenemos un juego de asociación, pero más allá de eso, una convicción de que podemos ser campeones.